Bien señores, y seguimos en esta cobertura especial de este lanzamiento 5G para la República Dominicana de los Amigos de Artis y tenemos a Soraya Soto en el día de hoy, directora de Mercadeo para la República Dominicana de Artis. ¿Cómo estás? Muy feliz, estamos como a punto de develar todo este misterio que ha traído este evento en estos días. Al principio era un dolor de cabeza pensar en 5G por el costo de los equipos, pero hemos visto que los fabricantes se han puesto las pilas, han aumentado el portafolio, hemos visto inclusive el precio muy asequible. ¿Cuál es la estrategia desde el punto de vista del portafolio de lo que viene con 5G para la República Dominicana? No, correctísimo. Los fabricantes han estado muy activos e integrando nuevas modelos de equipos a todo lo que es 5G. Y eso viene desde hace dos años. Nosotros empezamos lanzando un Xiaomi 5G ya en 2019. Gama media inclusive. Gama media, o sea, de verdad. Y ha ido democratizándose todo el tema de la variedad de equipos para poder llevar precios bien asequibles a lo que es el consumidor que pueda poder también disfrutar de los beneficios de esta tecnología, que ciertamente eleva todo lo que es la parte de competitividad en negocios por el real time que te da la tecnología. Pero además, todos los beneficios que puede tener el consumidor, que sea en gaming, sea haciendo un network en su casa y poderse conectar real time a una velocidad de hasta un gigajero. Maravilloso. Es una cosa increíble a donde nos puede llevar la tecnología. Claro que sí. Hay un público que no es muy especializado en la parte de tecnología, que necesita velocidad, pero al mismo tiempo necesita inducción ante nuevas tecnologías. ¿Cuál sería la estrategia de inducción a ese público para que se acerque y asuma lo que sería la parte del 5G como algo normal? Como lo que pasó con 4G en su momento. Mira, yo te puedo decir que Artis es experto en traer al mercado dominicano las cosas, pero de una manera simple, sin complicaciones, que la gente lo pueda entender. Y nosotros le vamos a demostrar al dominicano que lo que con 5G... Muy bien. Nos encanta. A la hora de pensar entonces en la parte ya de cobertura. Arrancamos en Santo Domingo y Santiago. ¿Cómo el público se va a poder dar cuenta que está conectado 5G en diferentes zonas? Te explico. Nosotros estamos arrancando esta cobertura en nuestra zona colonial, la ciudad colonial, donde todo comenzó, que todo vuelve ahora a comenzar. Y es la ciudad más vieja con la tecnología más avanzada. Vamos a estar integrando en Santo Domingo todo lo que es la ciudad colonial que ya está cubierta desde ya. Y estamos también arrancando con Santiago de los Caballeros. Maravilloso. En Santiago de los Caballeros tendremos toda la zona del monumento, más todo lo que tiene que ver con la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Estamos arrancando, es como arrancando la cobertura con esos dos lugares tan icónicos en la República Dominicana. Y luego entonces vamos a ir expandiendo. Es una expansión de unos 5 años. Sí. Porque es así como fue la licitación del Indotel. Así es. Y vamos a estar invirtiendo unos mil millones por año. Quiere decir que vamos a tener unos 5 mil millones invertidos en esta red 5G para la República Dominicana. Excelente. Unas últimas palabras ya para el público que se acerquen a las tiendas. Que se acerquen a las tiendas, que puedan comprar cualquiera de los equipos ya disponibles en portafolio en 5G. Pero además, en nuestra base de clientes, tenemos ya clientes que tienen equipos 5G. En este sentido, simple y llanamente van a tener que activar el servicio porque una primicia que te estoy dando. Ah, pero excelente. Los planes post-pago Pro tienen incluido la navegación 5G. No, pero increíble. Sin precio adicional. No tienen que pagar nada adicional. Ya está incluido como parte de su plan. Maravilloso. Entonces, la cobertura es 5G. Nosotros estamos llamando a nuestra red la red global de los dominicanos. ¿Por qué? No solamente es una red en República Dominicana, sino que se extiende. Nosotros tenemos roaming incluido a más de 20 países, a más de 30 países. Y este roaming va a tener roaming en 5G en las principales ciudades. Excelente. En España, en Portugal, en Francia y próximamente en Estados Unidos. Maravilloso. Quiere decir que tu plándulo puede utilizar sin costo adicional en 5G en cualquiera de estas ciudades a la vez que vas a poder utilizarlo en cualquiera de las zonas A, que hemos llamado zonas A, porque no solamente esta noche estamos lanzando 5G, pero también estamos lanzando la mayor velocidad en fibra óptica hasta el hogar. Estamos lanzando por primera vez en la República Dominicana un plan de 500 megas. ¿500 megas? En tu casa vas a poder conectarte a 500 megas en fibra óptica. Maravilloso. Esto también lo estamos lanzando el día de hoy. Ya para cerrar, un llamado a las personas en los puntos de contacto para inmediatamente arrancar con toda esta realidad. Pueden ir a cualquiera de nuestras tiendas, pueden llamar para activar sus servicios, pero también vamos a tener disponible una aplicación en nuestra aplicación Daltis. Daltis. Y ahí en esta aplicación van a poder hacer la activación sin ningún, muy simple, sin ningún problema. Maravilloso. De verdad que muchas noticias, acérquense a las tiendas de Artis, a sus redes sociales, acérquense a la página, que ahí podemos tener todos los detalles para que formes parte de esta nueva forma de comunicarnos de parte de los dones. Así es. Muchísimas gracias. Toda la gente que todavía no son Artis, nos esperamos para que disfruten de una nueva experiencia de conexión y de servicio que es Artis en la República Dominicana. Excelente. Nos despedimos, señores. Seguimos con este reporte especial directamente desde este evento de Artis 5G. Sigan nuestras redes sociales de Almuerzo de Negocios porque venimos con más entrevistas y con mucho más información.